Rabia callejera, vagabundo, esquizofrénico, K9 y Jordan el proeta punto 40 Deja que mi mente esté caliente y agarre vuelo Mi progreso y en el duelo yo te doy suelos Que por eso de hacer rap piensa y velo Que ya hay millones, ya rapeé hasta mi abuelo Que no caiga el movimiento, cero lamento Cuando escupo mi rap se encienden mis elementos En tu cumpleaños no muerdas el pastel, muerde el cemento Mi talento derribo toda tu letra con mi viento Huyo desaparece que somos dos con armamento Traigo lo que se necesita pa' matarte al momento Algo en blanca y de fuego, trae mi valentía No hace falta mi letra, te aniquila sangre fría Sin evidencia y sin huellas digitales La sustancia de mi rap nos convierte en criminales Como un virus distribuyo a todos los lugares Rapeando te haré bailar como botargas similares El esquizofrénico, vagabundo y el K9 Venimos bien activos a surtir lo que se mueve Letra tras letra y que suene como acá Yo no tengo una vereta, no tengo una barata Comenzé en el movimiento porque era mi momento De rapear violento y expresar mis sentimientos Estaba enfadado de expresarlo con violencia Agárrate que soy la nueva competencia Condena a 20 años, esa es mi sentencia Que tengo en el rap donde me inteligencia Empecé rapeando sin nada de delincuencia Escribiendo letras mucho más fuerte que la ciencia Todo lo que digo lo hago consecuencia Que llora que cante lo haré con potencia Ando con mi crew que siempre está al frente Por algo nos conocen como los tres dementes Si se trata de batalla en la guerra nunca huyo Mi nueva droga a todo le distribuyo Un piloto del vagabundo para mi es todo un orgullo Yo soy el esquizofrénico y el gusto es tuyo Entrando en el rap con un nuevo lock A todos los enemigos le dedico un gran fuck Cuidado RC, entrarán en shock Da el aprieto, la speed y faja de la glock Entrando en el rap con un nuevo lock A todos los enemigos le dedico un gran fuck Cuidado RC, entrarán en shock Da el aprieto, la speed y faja de la glock ¡Suscríbete al canal!